Wey que río mis perestroicas, acá les habla Shkiller del gorila soviético y hoy alto ahí mis hermanos, arriba las manos rufián porque se viene la gorda Así cuando estás tú en el antro bailando acá bien chido y de repente se acerca la gorda, así mérito, se viene la gorda aquí en Fortnite Nuevo parche el día de hoy diciembre que tenemos un pergal de skins nuevas filtradas que están bastante suculentas Les va a gustar, vamos a repasar todo eso, vamos a hablar un poco de lo que trajo el parche, la actualización y así en cortinas Yo sé que no les gusta perder el tiempo pero pues ya saben síganme en mi Instagram y también usen el código gorila soviético para que les crezca el pene Así que vamos a iniciar, primeramente va a haber nuevos desafíos como el año pasado ya vimos que hubo unos desafíos estos de invierno Que nos van a dar pues piquitos, sprites, un bailecito, unas mochilas, está bastante bien, va a salir en los próximos días y es para todos, no gratis Ahora sí comenzamos con las skins filtradas, primeramente tenemos este Papa Lorde aquí, se parece mucho a la skin del pase de batalla 7 Pero pues está más o menos ¿no? Siguiente tenemos esta de aquí que es como una galaxy en mujer, está bastante perrona, muy chingona Se mueven, esas estrellitas constelaciones que ven se mueven y pues ya vamos a hablar un poco más de esta skin que tiene algo especial Siguiente tenemos al oso mamadísimo wey, esta cosa, un lobo, un oso, yo no sé que sea pero está ultra recontramamadísimo, en serio cuando lo vean Siguiente tenemos aquí al Slenderman de color rojo, yo no sé qué le pasó a Slenderman ¿no? ¿Qué te hiciste mi hermano? pero pues está horrible ese skin pero ni modo Tenemos esta también, una especie de muñeco que tiene un estilo sin la máscara que se ve bastante tryhard el otro estilo Pero a mí personalmente pues no me gusta ¿no? está medio rara Tenemos el mono papá, el mono coño, tenemos un skin de un moño mi rey No mames, esta la voy a usar todos los días de mi vida, la voy a comprar, la voy a poner allí en mi cuarto, voy a dormir al lado de ella El mono papá, está hermosa Siguiente tenemos esta que me, o sea bro en toda la intención de la palabra que es esto O sea, sí es navidad y todo pero ¿qué es esto no? ¿qué tiene esto que ver? El reno papá, el reno que tenemos, no puede ser, pelotudo tenemos un reno Coño, está muy chido el reno, vemos, tiene estilo papá, lentecitos, es que no Siguiente skin encriptada, tenemos esa cosa de ahí Como una mujer con un traje de mamut wey Los cuernos y todo, está chingona, la neta no está nada mal Otra encriptada que tenemos al Jonesy aquí en un arbusto ¿Qué te has hecho tío? ¿Qué es ahí en el arbusto? ¿Pero qué pasa Willy? ¿Qué es ahí compañero? Está ahí metido Y bueno, tenemos un pack que vamos a tener que comprar, sí, va a tener tres skins Otro pack de hielo que tiene tres skins, como ya dijimos Una es la Frozen Knock Up que están viendo en pantalla Esta es la mejor de las tres, muy chida Siguiente tenemos al pescadín acá de hielo Pero a mí no me gusta tanto, no sé, como que le pusieron sus labios ahí Que el wey se congeló, entonces parece que está menopáusico el cabrón y todo Y pues, más o menos, ¿no? Y siguiente tenemos a el devorador que es en realidad el Katus, ¿no? El monstruo que vimos en quién sabe qué temporada Pero es ese wey, ¿no? Un skin de ese monstruo También tenemos nueva skin de PlayStation 4 Ya salió hoy en Nueva Zelanda Y seguramente sale mañana en todo el mundo Es la versión mujer de una skin bien culerísima que ya existía Y tenemos también esta última skin de las nuevas Que es una mujer acá como... Pues está horrible, ¿no? No tiene nada que ver con Navidad Pero ahí está, ¿no? Ahí la dejamos Quédate ahí sentada, chaval Tenemos estilos de skins que ya existían Primero, la DJ Bob Este skin horrible que casi nadie tiene Porque tiene muchísimo tiempo sin salir Tenemos un estilo que la hace persona Siguiente, el código ELF O mis hermanos, codename ELF Dirían que este skin es OG, el nuevo estilo Pues no, no es OG Es para todo aquel que lo quiera comprar Algo curioso es que este estilo Alguien lo hizo como fan Y Epic lo metió como nuevo estilo Entonces, bien ahí Epic Tenemos nuevos estilos del cascanueces Uno doradito Uno acá de color blanco Y otro de color rojito Yo tengo el cascanueces Fue la primera skin que compré en la primera Navidad No sé si estos skins Si alguno de estos estilos sea OG Pero sinceramente no lo creo Pero qué rico, ¿no? Porque el cascanueces ya era un poco una mierda Entonces, con estos nuevos estilos Chingón Rifado, papá Papá Epic Rico Siguiente Vamos a ver todas las nuevas mochilas Que se vienen aquí al juegardo Así que prepárense, ¿ok? Voy a poner la imagen completa de todas Y vamos a irlas repasando una por una Así, sabroso Entonces comenzamos Tenemos primero que nada Una patineta Siguiente Tenemos esta cosa Este orbe raro No sé qué sea Luego tenemos el Sido Chamber Que pues también no está tan mal La de Lion Blue Esa que ven ahí a la izquierda Es la de PlayStation 4 Tenemos el Peel Pack Mis hermanos La banana Seguramente sea del mono El escudo del elfo Le metieron un nuevo escudo Y tiene dos estilos Este escudo, obviamente Holiday Hydra No tengo idea de qué sea Pero se ve X Las alas de hielo Mis hermanos Se ven poderosas Siguiente El Modern Sunshine Una cosa ahí sin sentido El Roof Breaker Se parece ya a una Batman Que tenemos Que tiene que atravesar un cuchillo Pero pues esta no tiene cuchillo, ¿no? Tenemos el Ice Fisher Mis hermanos Esta perrón Shining Star Seguramente es El Batman de la mochila Que les digo que es como La Galaxy en mujer Sweet Spikes Es del Slenderman Luego tenemos ahí A la Llamita Y los otros son Un poco de modificaciones, ¿no? El castillo que vimos ahí Al final del Catus Básicamente tenemos Al Polar Peak En nuestra espalda, ¿no? Cargando al equipo Pues ahora voy a cargar Al Polar Peak completo Mi rey Ahí te quedas, señor Ahora vamos a pasar a ver Todos los picos Mis hermanos Que se vienen En esta nueva actualización Y pues bueno Vamos a ver Primero Frost Blade Está bastante chido Fishicles Está muy perrón Son dos peces congelados, güey El Snowy Pues es un muñeco de nieve No está tan cool El Pinkax Horrible El Peppermint Pig Está chido Es como el pico de regalo Que ya teníamos Pero con otra versión Está mejor que el anterior Eso sí Candy Cleavers Eh, meh, meh Normal Tenemos el pico De la galletita Que está tremendo Ahí pico doble Vemos dos galletitas De pico Suculento, papá Eh, vemos otra vez El pico que ya tenemos En el pase de batalla El Midax Porque le hacen Como una reparación De sonido Algo así Y el Holiday Ham Que es pues Un puto jamón, ¿no? Un jamón así De esos que nadie come En Navidad Pero no sé por qué Lo ponen ahí En un palo Entonces, eh Chido, ¿no? Que tenemos también Esta nueva actualización Tenemos nueva musiquita, papá Primero una musiquita Del Casca, nueces Tenemos también La musiquita Del Merry Chipmas No se las voy a poner Porque pues la neta Qué flojera, güey Y pues Ahí la van a escuchar, ¿no? El chido es que sepan Que tenemos esta nueva música Frost Night Y Stand and Fight Algunas sí van a aparecer En tienda Hay que comprarlas Otras van a aparecer Por ejemplo En los retos de invierno Que ya les dije Y así Tenemos también Nuevo emote De Star Wars Mis hermanos Ahí les va El clon se viene Ojo Ojo, papá Ojo El emote que hace Rey Ahí con el mismo palo de Rey Y todo Se dice que hay una skin De Star Wars También ya dentro del juego Pero no la han podido Sacar los leakers Completamente Entonces Ojito porque El día de Star Wars Es este sábado Creo Se viene también La gorda Y se viene la segunda gorda Les voy a hablar de algo Ahora les voy a hablar De algo muy importante También que va a salir Que se anunció Es un pase de batalla Anual Así es, mis hermanos El pase de batalla Que ya conocemos Pues es de una temporada Y una temporada dura Dos meses O tres Más o menos Pero vamos a tener Un pase de batalla Anual para 2020 Que básicamente Van a aparecer Muchos packs Durante todo el año Y nosotros vamos a tener La oportunidad De tener Cada uno de estos packs Apenas salgan Pum Directo al locker Papá Estas skins que ven aquí Son ejemplo De esos packs Que van a tener que venir Así es La de Galaxy Es de un pack anual Entonces Estamos muertos Mis hermanos Va a estar bastante caro Si no mal recuerdo Vi yo 5200 Vibox Por tu paquete anual Si te va a dar Muchas skins Más de 10 Al menos Pero No se realmente Si lo valga la pena Pero ese skin De Galaxy Yo les digo Que esta tremenda Y pues hay que Pensársela bien ¿No? Y nada Mis hermanazos Eso ha sido todo Aquí Rapidín Bombín Espero les haya gustado Estas noticias Ultra faz De la actualización Nos vemos después En el gorila soviético También acuérdense De seguirme en mi otro canal De la marmota espacial Que hoy va a haber un video ahí Cagadísimo De como ser un mancazo En Fortnite Y ahora si Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!